Buenos días a todos. Bueno, yo, en nombre del jurado, quisiera agradecer en primer lugar a Hudson ABC por la oportunidad que nos han dado de participar en esta sexta edición de los premios. La verdad es que es una fuente de aprendizaje tremenda. La verdad, las experiencias que nos da el poder ver en vivo y en directo cómo las compañías están desarrollando proyectos absolutamente innovadores en materia de recursos humanos y la capacidad que nos da también para luego poder aportar esas ideas a nuestras empresas es tremenda. Así que yo te diría, Monse, que doy, y creo que puedo hablar en nombre de los demás, doy este tiempo muy, muy, muy bien empleado. Yo también quisiera felicitar en nombre del jurado, no solo a los que habéis sido galardonados, sino a todos los que han participado. Estoy absolutamente de acuerdo también contigo que realmente la calidad de los proyectos que se han presentado ha sido tremenda y esto da más valor a los vuestros, a los que habéis ganado. Una de las cosas que sí que hemos podido comprobar claramente es que es palpable que cada vez más los departamentos de recursos humanos son capaces de aportar un valor añadido no solo en el corto plazo a través de resultados claros, tangibles y concretos que tienen su reflejo en una cuenta de explotación, que es así, yo creo que cada vez más, sino también en el largo plazo con el alineamiento de esos proyectos y programas con la estrategia de las empresas. Y esto yo creo que es algo absolutamente palpable, que cada vez ocurre más. Ya no somos ese patito feo que está para ahí y no se sabe para qué. El lema que estuvimos discutiendo efectivamente en el jurado y que tuvo también su momento de debate, no solo en la elección de los premiados, el tema del lema también tuvo su debate, como os digo, el de contribuyendo al desarrollo del negocio a través del talento. Me da pie también a lanzar otra idea, voy a acabar muy rápidamente, que también se ha podido comprobar. Yo creo que el concepto de talento en las organizaciones cada vez adquiere una dimensión más amplia. Probablemente hace unos años, cuando hablábamos de talento, los proyectos, los programas que lanzábamos desde los departamentos de recursos humanos estaban muy enfocados a colectivos minoritarios, altos ejecutivos, equipos de dirección, altos potenciales, graduates, pero siempre colectivos. Yo creo que también se han visto muchos casos en esta edición y yo creo que el año pasado, que yo también tuve la oportunidad de participar en el jurado, cada vez más las compañías se plantean el talento y los distintos programas con un enfoque mucho más amplio. ¿Cómo son capaces de desarrollar el talento organizativo de todas las personas que trabajan en una organización? En la medida en que seamos capaces a través de nuestros programas, proyectos y el desarrollo de nuestras actividades, seamos capaces de que todo el mundo en nuestras organizaciones, con independencia del nivel que ocupe, la posición que ocupe, sea capaz de hacer las cosas mejor que esa misma persona que trabaja en la competencia, seremos capaces realmente de conseguir resultados y éxitos sostenibles en el tiempo. Seguro que todos recordáis aquel señor que decía que si el éxito de las compañías estuviera únicamente en manos del equipo de dirección o del primer ejecutivo, pues sería tan sencillo como robárselo a esa competencia o a ese que está teniendo éxito y conseguir esos éxitos. Yo creo que lo que es más difícil y más inimitable efectivamente es el conseguir que una organización de 3.000, de 4.000, de 300 personas sea capaz de nuevo de alinearse con un proyecto y de hacer las cosas mejor que los demás. Creo que en esa línea también se está yendo, es decir, cada vez buscar colectivos más amplios, que es lo que realmente da una ventaja sostenible en el tiempo. Es muy difícil fichar a 3.000 personas, a un alto ejecutivo sí, pero a 3.000 personas es más difícil, de esa compañía del sector que está haciendo lo mejor que los demás. Y por mi parte y en nombre del jurado, de nuevo, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y enhorabuena a los premiados, que lo habéis merecido, realmente. Muchas gracias.